Hola, bienvenidos a mi juego de mes. Vamos a ver en este vídeo tres mazos de cartas importantísimos. Son las cartas de amenaza. Digo tres porque vienen en tres colores. Cartas rojas, cartas azules y cartas amarillas. Cada uno de estos mazos de amenaza, además del color, representa un atributo. El color rojo representa el atributo de fuerza. El color azul representa el atributo de voluntad y el color amarillo representa el atributo de astrucia. Cada uno de ellos está compuesto de un montón de situaciones distintas. Hay cartas de muchos tipos, eventos, enfrentamientos, encuentros, combates, enemigos. Vamos a darles un vistazo. Las cartas de amenaza suponen la parte central del juego. Son mazos muy extensos. Aquí solo tengo unas pocas cartas, pero hay un montón de cartas en cada mazo y representan un poco todos aquellos encuentros que tendrán los jugadores en las casillas. Vamos a verlas un poco con detalle para que podáis conocer su estructura y cómo funcionan antes de poder ver el turno y las normas del juego. Como ya os adelantaba en el vídeo anterior, tenemos tres mazos de colores. El mazo rojo, donde la mayor parte de los enfrentamientos, encuentros, enemigos tendrán que ver con la fuerza. Probablemente serán de tipo orco, aunque no todos. Hay el mazo azul, que tendrá que ver con la voluntad, la mayor parte, y el mazo amarillo que tendrá que ver con la astucia, pero insisto, no es el 100%. Dentro de cada una de estas cartas de amenaza, de cada uno de los mazos son similares, tenemos cuatro tipos distintos de cartas y vamos a ir viéndolos. Por un lado están las cartas de tipo evento. Aquí en esta parte de aquí, en este pequeño huequecito, nos indica el tipo de carta que es. En este caso es un evento. La estructura de las cartas es similar. Arriba está el nombre de la carta, en este caso, pacto de supervivencia. A continuación tenemos una imagen, una ilustración representativa. Después tenemos su tipo y en algunos casos también su subtipo, si no hubiera. Y por último tenemos la resolución de la carta, el texto que nos dice qué hace esta carta. Las cartas de evento son cartas instantáneas. Cada vez que se resuelven, cada vez que se cogen, perdón, se leen y se resuelven inmediatamente y se descartan. Salvo que la carta diga otra cosa, pero no es normal. En este caso, por ejemplo, es un evento que dice que cada jugador puede robar dos cartas de corrupción para obtener cinco puntos de vida. Y a continuación tiene un texto en cursiva que es un texto de ambientación muy interesante. Como veis, esto es una elección. Cada jugador puede, puede, si quiere, hacer esto, robar dos cartas de corrupción para obtener cinco puntos de vida. Por tanto, jugador a jugador resolverá esto, dirá si quiere o no quiere y una vez que se resuelvan todos se descarta este evento. Ya la carta no tiene lugar. Otro tipo de cartas, el más frecuente quizá, son las cartas de enemigo. Aquí, fijaos, además del nombre y la ilustración, nos pone que es un enemigo de tipo orco, que es una carta roja. Además del texto de resolución, las cartas de enemigo tienen también un número aquí arriba con un fondo de color. Esto indica la fortaleza, la fuerza del enemigo. Y además el color indica el tipo. En este caso es un enemigo rojo, el 90% de estos, como digo, son rojos, de fuerza dos. Esto representa la fuerza que tiene el enemigo a la hora de pelear con él, ya veremos el combate, pero además representa los puntos de victoria que nos llevamos por vencer al enemigo. Normalmente las cartas de enemigo tienen también un texto que tiene una resolución en el momento en que se combate con él. En este caso, este enemigo de fuerza dos, que es un chapuza extraño de muerte, nos dice, si pierdes este combate, retira una ficha de carga, que ahora las veremos, de una de tus ventajas. Si ganas este combate, puedes añadir dos fichas de carga a una de tus ventajas que tenga un icono de carga. De como veis, esta resolución normalmente afecta si ganas el combate o si pierdes el combate o es alguna resolución de haz una prueba de algo para ver si tienes más o menos dados. Bueno, son resoluciones muy distintas, pero tiene lugar cuando se decide combatir, o más bien cuando se va a combatir con este enemigo. Este es un enemigo leve de nivel dos, pero fijaos que hay otros muy duros, como este que tenemos aquí, que es el carro de Geragov, que tiene una fortaleza de nueve, es un enemigo muy fuerte y tiene otra resolución diferente. Hay unas cartas especiales que tienen una... bueno, esta por ejemplo es un enemigo de nivel uno, que tiene un texto en negrita que dice resolución especial. Cuando aparecen una de estas cartas de resolución especial, hay que resolver eso que indica aquí, nada más levantarla. Veremos durante el turno que estas cartas se resuelven en un orden, pero esto es una salvedad. Si hay una resolución especial, se resuelve ya, antes de seguir con el turno del jugador. Normalmente la resolución especial es o añadir un sello de cera, si recordáis el vídeo del tablero, las casillas pueden tener un sello de cera de un color. Bueno, pues estas cartas añaden otro sello más del mismo o de otro color a esa casilla, como si lo tuviese impreso la propia casilla. Esto se entenderá mejor viendo el turno. Pueden tener otras resoluciones especiales distintas, pero insisto, hay que resolverlas en ese momento. Y como ejemplo, aquí veis una carta roja que tiene un enemigo orco, pero que su fortaleza a la hora de combatirlo no es roja, sino que es azul, es de voluntad. No es lo más habitual, pero puede pasar. Bueno, pues teníamos los eventos, voy a separarlos un poco, tenemos aquí unos eventos que se resuelven inmediatamente, aquí unos cuantos enemigos. Hay otro tipo de carta que es la carta de encuentro, que nos dice con quién tenemos un encuentro, en este caso un extraño, que funciona igual que la de evento en cuanto a que tiene un nombre, una imagen, el tipo y una resolución. Pero las cartas de encuentro, la diferencia de las cartas de evento, no se descartan, sino que las cartas de encuentro se resuelven, lo que pone aquí, y se mantienen en la casilla en la que están. Esta nos dice, puedes descartar esta carta y un trofeo de orco, tiránido o eldar para obtener una misión completada. Esto quiere decir que si el jugador que está resolviendo esta carta quiere hacer eso, lo hace y descarta esta carta. Pero si no quiere hacerlo o no puede hacerlo, la carta se queda en la casilla en la que ha aparecido, no sigue el evento, que se va. Los enemigos, si no se vencen, también se quedan en la casilla. Y el último tipo de carta es un tipo de carta en especial, que es la carta de ventaja, que puede ser un arma, una armadura, nos pone aquí el subtipo. Estas cartas de ventaja, que tienen el nombre, pueden tener, en este caso lo tenemos, un subcuadro aquí que pone cargas y aparecen dos rayos. Y es que con el juego vienen unas cuantas fichas redondas, que son fichas de carga. Cuando aparecen una de estas cartas, que tiene la palabra carga, hay que colocar el número de cargas que nos indica aquí, en este caso dos. Y estas ventajas que el jugador adquiere, como si fuese un equipo o algo que va a utilizar, nos dicen que normalmente se puede gastar alguna de estas cargas, en este caso una, de esta carta para usar una bonificación especial. Y otro tema que no habíamos visto son las bonificaciones. Algunas cartas nos proporcionan unas bonificaciones, como esta, que es una, digamos, unos números extras a la tirada, ya hablaremos del combate, en este caso, en las tiradas rojas, porque el fondo es rojo. Y además, en las tiradas de combate, porque tiene el borde dentado. Si fuese de otro color, sería, o sea, las azules o las amarillas, y si no tuviese el borde dentado, serían las tiradas que no son de combate. Cuando tiene el borde dentado, son las tiradas que sí son de combate. Puede tener un fondo gris, que quiere decir que vale para todas las tiradas de cualquier color, roja, verde, perdón, roja, azul o amarilla. Pero lo que sí no es igual es el borde dentado. Si tiene borde dentado, es una bonificación para combate, si no lo tiene dentado, para todo lo que no sea combate, tiradas de habilidad normalmente. Bueno, pues estas de cargas, nos dice que se puede gastar una carga para tener esa bonificación. Cuando se gasta, se retira la ficha de carga de la carta. Cuando se retiran todas, la carta se descarta, porque ya se ha quedado sin cargas. Y este es el cuarto tipo de carta de amenaza que tenemos. Así que, en cada uno de los mazos, rojo, azul y amarillo, tenemos cartas de eventos, cartas de enemigos, cartas de encuentros y cartas de ventajas. Y, además, estas fichas de carga que nos pueden hacer falta para algunas cartas de ventaja. Estas son las cartas de amenaza que nos pondrán las cosas difíciles durante nuestra partida. Es cierto que algunas de ellas también son beneficiosas. No os perdáis el próximo vídeo donde continuaremos viendo las reglas del Relic. Gracias por vuestro tiempo. Gracias.